Crecí en el tianguis, en Puebla, en cada uno de los 217 municipios hay tianguis, hay mercados. Mi abuelita me llevaba a vender los frutales, los higos, las manzanas, los nogales, las limas, y cambiaba por leña en el trueque. Para las jaleas de todo el salto que mi abuelita también. Despacho rapidito y bien, ¿eh? Esa es la calidad, esa es la calidad. Oro de arroz, si ponemos un par. ¿Y tras cuántos vamos? ¿Tres? Este es cuatro, ándele, vamos. Hay promoción, ándele, pásenle por los tamales de Doña Angélica. Aquí va otro queso de Maribel, papá. Esta es la prueba. A su salsa. Vamos a merendar a la suya. Son los tomates de Doña Nieves, se van, se acaban. Pruébelo, pruébelo, lo compren, lo lléveno. Esto es puro sabor, no traigo un corante, ¿eh? Pura calidad. Pero bueno un poco, ¿eh? Hay que consumir lo de la región.